Hola chicos, se estarán preguntando por qué estoy aquí un viernes cuando dije que voy a subir vídeo principal siempre cada martes y la cuestión es que quiero abrir una nueva sección porque como ya saben hace un par de semanas me creé un apartado de correos para que me puedan enviar cartitas o lo que quieran y ya me ha llegado la primera, el primer paquetito así que quería crear una nueva sección que la voy a llamar Conecartas para abrir esos paquetitos y enseñarles lo que me traigan haré estos vídeos cuando ya me lleguen varias cartas para abrirlas todas a la vez en un vídeo así que simplemente este vídeo es para abrir este y para inaugurar la nueva sección así que vamos a ello con el primer paquetito ignoran la ilusión que me hace abrir este tipo de cosas, así que vamos allá no sé cómo quitar esto, creo que voy a romper primero lo que es la etiqueta porque si no no voy a poder abrir la cuerdita ¡Ay, ay, ay! ¿Esto es un lazo o un nudo? Ah, esto es un nudo primero ¿Esto se apre? ¿No te viene riquísimo? A ver, ahora ¿Algún día? No me quito Ahora Voy a quitarlo así porque si no me quedo aquí esta mañana Esto es lo que hay en el paquete, así que vamos a ver qué es cada cosa Vale, aquí está el logo del canal Ay, cómo me gusta que me den este tipo de cosas, no sé, y encima está hecho a mano, ¿sabes? Que está pintado, no es que sea impreso y ya está Hay una cartita también, pone carta para Débora y pone hermanita Creo que no se va a poder ver, voy a acercarme un poquito Así que voy a leerla La voy a leer en alto, me imagino que pudiera hacerlo, así que vamos a ello Hola Débora, como bien sabes eres mi ídolo y por eso mismo os quise enviar este regalo a ti y a tus enanos Por cierto, preciosos los tres, Oreo, Tambor y por supuesto tú ¡Ay, muchas gracias! No creo que esto sea mucho, pero en fin, me hacía mucha ilusión enviarles algo Es un detallito, pero así me queda, más a gusto porque te merece este mucho más Hace un mes YouTube me dijo Pequeños Orejones, canal recomendado para ti Abrí el canal y empecé por lo más viejo que había subido Alimentación de un conejo bebé Ah, que es uno de los vídeos míos, vale, que me quedé descolgada ahora Seguí y vi todos los vídeos, por cierto, me encantan todos, en especial los vlogs Porque me llevas contigo algunas veces al día Yo me llamo Diana, soy súper fan de tu canal y aunque no te he visto en persona, te admiro igual Me gustaría tener ocasión en un futuro próximo, cuando tenga más edad, veros a ti y a tus enanos Como ya sabes, tengo una coneja que se llama Bambú Esta chica ahora les comento porque esta chica tiene un canal de YouTube Que se los dejaré también en la descripción para que se pasen Porque la verdad es que empezó hace poquito, pero hace buenos vídeos Y ella también espera que os guste el regalo Muchos saludos desde Los Realejos Los Realejos están Tenerife, donde yo vivo, así que la tengo cerquita, cerquita Gracias por responder todas mis consultas Y hasta otra, besos hermanito, se te quiere mucho Diana Esta chica es bastante seguidora del canal Hablamos bastante por Instagram y le he resuelto algunas dudas Y la verdad es que me parece muy buena niña, así que Diana Voy a poner la carta con el logo del canal ya dentro de la caja Para estrenarla dentro de la sección pone carta Quedan más cositas todavía aquí Según veo, estos son regalitos para ellos Son chuches de frutas de la marca Vitacraft Así que ahora le daré alguna a los enanos Oreo, eh Mira Tambor, eh Creo que también le gusta tambor, pero solo una impresión, eh Muchas gracias Diana Los enanos no pueden darte las gracias, pero yo lo digo yo por ellos Y queda algo aquí que creo que es hecho por ella No sé si es una pulsera o qué es Creo que sí, porque esto se puede rodar, así que tiene toda la pinta de hacer una pulsera. Diana, si estás viendo este vídeo, dime en los comentarios qué es, porque no sé, pero es muy muy bonito. Muchísimas gracias por los regalitos, Diana. La verdad es que me ha hecho un montón de ilusión y al ser el primero, pues imagínate todavía más. Aquí abajo les voy a dejar su canal en YouTube para que se pasen y le echen un vistazo. Se llama El Mundo de Bambú, porque su conejito se llama Bambú y sube vídeos de información también de conejos. Acaba de empezar, pero yo creo que apunta maneras. Y también les voy a dejar su Instagram para que vayan por si quieren contactarla o lo que sea. Así que nada chicos, estoy muy muy contenta con inaugurar esta sección, porque la verdad es que me hace muchísima ilusión. Así que eso, nos vemos en el siguiente vídeo que será el martes. Y un besito.